Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre promoviendo este curso en técnicas de ventas desde South Beach, Florida. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, muy picante y que despierta muchas polémicas. ¿Cuándo? ¿Cuándo saber discriminar, diferenciar, cuantificar, cualificar, determinar si un cliente vale la pena seguir insistiendo en tocarle la puerta? Cuando digo tocarle la puerta, quiere decir llamarlo por teléfono, enviarle e-mails, seguir intentando contactarnos con un cliente que en realidad, después de haberlo entrevistado, la entrevista de ventas propia que se hace cuando uno toca a un cliente, nos ha dicho que no está en capacidad de comprar el producto o el servicio. ¿Por qué es importante este tema? Este tema es muy importante porque las grandes compañías hacen una enorme inversión en todo lo que es marketing y advertising. Siempre hacen una inversión muy grande y quieren recuperar cada dólar que se ha invertido de tal manera que cada cliente que se presenta al establecimiento donde tú trabajas o a tu compañía tiene un costo. Ese costo es evaluado, cuantificado de acuerdo a la inversión que se haya hecho, de modo que ese cliente puede costar 250 dólares la visita, puede costar 80 dólares, 35 dólares o hasta puede llegar a costar 500 y 1000 dólares si no hubieras recibido muchas visitas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de clientes. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este tema? Si un cliente te ha manifestado que no tiene el dinero, que no tiene capacidad de producirlo, que no tiene capacidad de pedírselo a una tercera persona o institución X, si un cliente ya te ha declarado que no puede por diversas razones comprar tu producto, tú como internet manager, como sales manager, como gerente comercial, como lo que seas, no puedes seguir atormentando al vendedor, ok, de manera coerciva, ok, obligándolo a que siga insistiendo con este cliente. Si un cliente no tiene con qué, es que no hay con qué darle tampoco. Hay clientes que no pueden comprar, punto. ¿Por qué sucede esto? Porque muchos clientes se acercan a un establecimiento de manera impulsiva. Muchos simplemente son curiosos. No están en capacidad de comprar determinados productos de determinado valor por sobre la media, ok. Un aire acondicionado, una refrigeradora, un automóvil, un bote, una casa, son productos que tienen un costo significativo. Ni hablar de una casa, vamos, ok. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Tienes que empezar a limpiar, limpiar, limpiar toda esa lista de clientes potenciales que todavía no te han comprado, ok, de tal manera que elimines a todos estos clientes que no te pueden comprar. Es que tú sigues insistiendo y los llamas y los llamas y les envías e-mails y hasta le tocas la puerta y le haces marketing directo y esto y lo otro y estás gastándote, loco, te estás matando, estás liquidando el presupuesto de la compañía. No tiene sentido, no tiene sentido. Ya, sácalos de la lista. Son clientes que no te sirven. Podrán ser muy buenas personas, pero no hacen a tu negocio, ok. No son nada para tu negocio, no existen. Son clientes que no te van a comprar nunca. Ya, afuera. Los sacas de la lista, se acabó. Dedícate al pan caliente, al pan caliente, a lo que sí puedes eventualmente desarrollar y venderles tus productos, tus servicios. No pierdas tiempo en aquello que no tiene sentido. El cliente ya te dijo, no puedo, no puedo, no puedo, no tengo billete. ¿De dónde lo saco, Miguel? Es que no lo tengo, loco, no lo tengo. Sácalo de la lista, se acabó, punto. No eres ni buena ni mala persona. Simplemente estás haciendo uso del dinero de la compañía, de la inversión de la compañía, de la mejor manera, ok. No te tienes que sentir mal. No tiene nada de malo decirle adiós a un cliente. No te sientas mal, loco. Siempre recuerda, el cliente no es tu amigo, ok. Así que, hay que limpiar esas listas. Lo que no te sirve en aras de generar una nueva venta, no te sirve. Se acabó, punto, adiós. Limpia esa lista. Si tenías 1.500 clientes y 750 no te sirven, sácalos. Te van a hacer perder mucho tiempo. Vas a perder la focalización en los verdaderos clientes que sí te pueden comprar. Que sí te pueden comprar. Son los únicos que tienen que interesarte a ti, a la compañía para la que trabajas. Si tú fueras el dueño, a tu propia compañía. Yo soy Miguel, de Miguel's Cars. Siempre promoviendo este curso en técnicas de ventas. Ya regreso en un nuevo video. Muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao.